Bueno, este es el momento de usted reconciliarse, pararse a bailar con la voz del Tercio Pelo. ¡Feliz Ortiz! 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 Se lo dije a Bebeto de temprano Aunque sea un ching en el medio Pongo una pista de baile Porque la gente se emociona Mira Robinson como estaba bailando Tuche y Sacarrayita En dos mosaicos Señores seguimos con esto que dijo así Maestro dele Ah yo sabía ¿Qué tú sabías? Y yo sabía que a él no le importa Bueno, sí a ti No, a él no le importa Pero vamos a seguir con esto que dijo así Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quedas, no lo voy a lograr Dicen que no seas querido Y que te he vendido para ti Tu gana nada más Solo un minuto quiero yo decir Que se quiera toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar aquí y desearte amar Y si no te gusta No, lo voy a lograr Si me queda tu momento No, 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 no Si me descastó Si me quieres un momento Será mi dicha No, 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 no Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieres no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que esté vendido para ti No quiero nada más Solo un minuto quiero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseas de amar Y si no te gustas No, 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 no Si me descastó Dime que eres un momento Será mi dicha Amor no me importa No, 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 no Dime que eres un momento Dime que eres un momento Será mi dicha Amor no me importa No, 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 no No importa, no, no importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento, será mi dicha amor No importa, no, no importa, no, no importa, no Si me dejas, no, si me quieres un momento, será mi dicha amor No importa, no, 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 no Y con la clave Guay, vamos a la cosa Ay, Dios mío Tu mujer me has embrucado Con tu besada y magia negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Te me siento amarrado Con olas e impitible A veces hay que no escaparme Y tu mirada hechicera Tu mujer me has embrucado Con tu besada y magia negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Te me siento amarrado Con olas e impitible A veces hay que no escaparme Y eso me hace imposible No puedes escapar De las guerras de tu amor Con olas e impitible Que me causa horror Tu vives dentro de mi Como un sangre me canto Sigue en todo mi sombra Sigue en todo mi sombra Tu aliento y tu calor Tu mujer me has embrucado Con tu besada y magia negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Tu mujer Y en ti me siento amarrado Con olas e impitible Con olas e impitible A veces hay que no escaparme Y eso me hace imposible No puedes escapar De las guerras de tu dolor No puedes escaparme No puedes escaparme No puedes escaparme Tu vives dentro de mi Como un sangre me canto Y que en todo mi sombra Tu aliento y tu calor De las guerras de tu amor No puedes escapar No puedes escapar De las guerras de tu amor No puedes escaparme No puedes escaparme Y que en todo mi sombra Que me causa horror Tu vives dentro de mi Como un sangre me canto Sigue en todo mi sombra Tu aliento y tu calor No puedes escaparme ¡Gosando! Sigue como mi sombra, tu aliento, tu calor Sigue como mi sombra, tu aliento, tu aliento, tu aliento, tu aliento